Música Aprendimos a quererte Desde la histórica altura Hoy el sol de tu gran peorá Se puso cerco a la muerte Aquí se queda la cara La extrañable transparencia De todas heridas, presencia O más grande se llevará Música Un mano gloriosa y fuerte Desde la historia dispara Cuando todo santa clara Se despierta para verte Aquí se queda la cara La extrañable transparencia De todas heridas, presencia O más grande se llevará Música Tienes quemando la brisa Con soles de primavera Para plantar la bandera Con soles de la luz de tu sonrisa Aquí se quedará la cara La extrañable transparencia De todas heridas, presencia De todas heridas, presencia Con soles de la luz de tu sonrisa Y la extrañable transparencia Con soles de la luz de tu sonrisa Y la extrañable transparencia Y la extrañable transparencia Hasta siempre con soles de la luz de tu sonrisa Y la extrañable transparencia Y la extrañable transparencia Y la extrañable transparencia Y la extrañable transparencia Y la extrañable transparencia